Emocion que romper un sombrero, disparar un cañonza Pero la vida no tiene que cuando mal andan sus fuerzas Ser payaso de rodeo Decigo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue liberando que vas a aprender No ves que son muy guapo, artístico, muy listo Muy gracioso, ser payaso de rodeo Decigo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue liberando que vas a aprender No ves que son muy guapo, artístico, muy listo Muy gracioso, ser payaso de rodeo Muy gracioso, ser payaso de rodeo No ves que son muy guapo, artístico, muy listo